¡Espá! 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 ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Ahh, Francisco! ¡Aya, aya! ¡No, a la melanne! ¡A la melanne, a la melanne! ¡A la melanne, a la melanne no puede! ¡A la melanne! ¡Mucho huele, mucho huele! ¡Ele, ole, ole! ¡Es miei app2troma geaaaanera! así te va, límite el valor malame mi, malame mi malame mi uy, uy uy, cuidado dame el andío, malame el andío malame el andío, malame el andío malame el andío malame la mi, malame la mi viene de Houston, malame la mi malame la Houston cerca del continente donde tú eres malame, malame con el dólar mirad, un dólar me has dado, malame la mi me van a dejar a los más pitados me van a dejar a los más pitados me van a dejar a los chupos me van a dejar a los chupos ya, ya, ya estuvo ya, ya ya cantaré cada cuando ya, ya, ya